¡Cuánta guerra! ¡Cuánta violencia! Este mundo no tiene conciencia Inocentes mueren sin solución Los gobernantes creen sólo en su razón Me levanto y no puedo estudiar Mi futuro no me dejan arreglar Mis sueños son de revolución Quizás esa sea la solución ¡Cuánta guerra! ¡Cuánta violencia! Este mundo no tiene conciencia Inocentes mueren sin solución Los gobernantes creen sólo en su razón A la calle no puedo salir Por mi aspecto me van a perseguir Ellos dicen ser de raza superior Che Guevara Che Guevara, vuelve por favor ¡Cuánta guerra! ¡Cuánta violencia! Este mundo no tiene conciencia Este mundo no tiene conciencia ¡Cuánta guerra! ¡Cuánta guerra! Cuánta violencia Este mundo no tiene conciencia Mis sueños son revolución, quizás esta sea la solución